Merecedor de alabanzas Aquel que vino a salvarte Merecedor de alabanzas Que siendo yo pecador No escatimbo su linaje Al morir en una cruz Merecedor de alabanzas Por los siglos y a Jesús Merecedor de alabanzas Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No lo pueden pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque crean que estoy loco El día que no le alaba El alma se me entristase Pues donde no hay avanzas Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No lo pueden pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque crean que estoy loco El día que no le alaba El día que no le alaba El alma se me entristase El alma se me entristase Pues donde no hay avanzas Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No lo pueden pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque crean que estoy loco El día que no le alaba El alma se me entristase El día que no le alaba 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 Gracias por ver el video.